Estamos ubicados en la calle Luisa Lacia del barrio Abel Amaya. En esta zona de Piletones, el viento sigue pegando y muy fuerte. En este día miércoles, aquí, el temporal de viento del fin de semana azotó muy fuerte a los vecinos de esta zona. El viento da prácticamente de frente aquí a esta vivienda, que ustedes podrán ver en imágenes lo que era antes y el después del temporal de viento. Después de los 143 kilómetros por hora que soplaron las ráfagas el día domingo. Porque esta casa era de dos pisos, era de dos plantas. Quedó solo la parte baja, el viento voló, la planta alta y también el techo de la planta baja. Como ustedes verán aquí, a mi costado, la familia Estudillo perdió todo. El techo está acá, a los pies nuestros. Es lo que han podido rescatar los vecinos que cayó en los patios linderos. El techo de chapa y madera voló por los aires. Y así, muchas familias, fueron más de 180 techos que volaron en Comodoro Rivadavia. Y vamos a ir mostrándole algunos de los daños. Este es uno de una vivienda, de una familia que se quedó sin nada, sin el esfuerzo de toda la vida. Estamos con Ananías, Estudillo. Ananías, ¿qué fue lo que sucedió el día domingo? Tu casa era de dos plantas. Sí, mi casa era de dos plantas. La construimos con mi marido con mucho sacrificio, pagando con estafas, pero lo pudimos construir. Y estábamos en la tarde, sentíamos ruido, subimos arriba y en un instante se voló. Mi hijo recién se había bajado del altillo, que estábamos mirando las maderas para que no se vuele. Y yo estaba por subirme, estaba arriba, estaba a punto ya de subirme arriba y se voló. Alcancé a saltar, agarraron a mis nenes de dos años que estaba, justo estaba mi amiga Silvana Sisto. Ella me ayudó, me recibió el nene de abajo, porque prácticamente yo se lo tiré. No me acuerdo porque en ese momento yo quería sacar a mis hijos de arriba. Así que ella agarró y agarró al nene, lo sacó para afuera. Después, la verdad, voló todo, 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 completo el techo para los patios de los vecinos. A ver, vamos a ver cómo quedó Martín, Karina. Ahí ven ustedes cómo quedaron las paredes de la casa de Ananías, que todo destrozado, quedó Ananías, te quedaste sin vivienda. Sí, porque teníamos todos los dormitorios arriba, abajo solamente hay cocina y baño. Y nos quedamos sin nada, lo que es cama, placar, todo se rompió. Le quiero agradecer igual a mi vecino acá al frente, Juan Pablo Cabrera, que justo él llegaba con su auto. Y porque yo no sabía qué hacer en la desesperación, y él fue el que se encargó de apagar, de cortar el gas, la luz, y llevarse a los nenes. Porque justo tenía el auto, así que agarraron a los nenes en el auto. Después otro hombre de familia Díaz, igual que me llevó al otro nene a su casa, y aparecieron todos los vecinos. ¿En qué momento de desesperación, Ananías? A ver, nos vas a mostrar cómo está ahora la casa por dentro, porque Ananías, Martín, Karina, ahora con sus hijos, debió mudarse del lugar. Está en casa de algunos familiares, de algunos vecinos, no quiere abandonar su hogar para que no le roben las pocas cosas que le quedaron. Pero todo voló por el aire, perdió prácticamente los dos dormitorios. Veíamos allí afuera, en una de las bateas, incluso los sanitarios del baño, todo se destruyó. Y Ananías vive así, como ven ustedes ahora, está prácticamente todo junto aquí, en un solo espacio. Ananías, ¿cuántos hijos tenés vos? Tengo cuatro nenes, de 14, 12, 8 y 2 años. Todos están repartidos en diferentes lugares. La casa está con la madera de machimbre y con un nylon, por ahora. ¿No tenés techo? No tiene chapa, no tiene nada, y con el viento de rato se escucha que... Los fierros se escuchan muy fuerte, podrán escuchar ahora en este momento. Claro, quedó el machimbre solo. Sí, y tuvimos que poner esa madera igual ahí que ven, para que no se caiga la parte de que me queda. Y nada, acá estamos angustiadas por mis hijos, porque no tengo un techo donde estar. Porque acá corremos peligro. Sinceramente, estando en esta situación, nos quedamos para cuidar lo que nos queda, pero corremos peligro. ¿Tienen miedo, me imagino, durante todos estos días que siguió corriendo el viento? Sí, es que no podemos... no se puede hacer nada. O sea, no podemos ver cómo estamos esperando a ver quién nos venga a ayudar. Porque con el viento que no para, es imposible tampoco. No podemos acomodar las cosas. Estamos tratando de ordenar lo que me queda de a poco, encontrando ropa, porque no tenemos nada. Estás con tu hijo aquí y los demás los distribuí... lo fuiste dejando en otras viviendas. Sí, uno de los más grandes está en la casa de la familia Díaz, que son los que me lo están cuidando. Después otro está en... ahora se fue uno a la escuela para que me ayuden a igual contenerlo un poco. Y el otro está en la casa de mi suegra y él está conmigo. Y mi marido está trabajando. ¿Has pedido ayuda estatal, algunos vecinos? Sí, hoy justamente, hoy recién aparecieron con los colchones. Yo me presenté el lunes a Desarrollo Humano y hoy trajeron cuatro colchones y cuatro frazadas. Así que lo distribuí para donde nos estamos quedando. Y estoy esperando. El señor Luque se comunicaron con mi marido, le dijeron que recién respuesta. La semana que viene van a tener alguna respuesta. Familiares y amigos de la comunidad Santísimo Sacramento igual están organizando una rifa. Y con eso me van a ayudar para levantar mi casa de cero. Porque lo que ven es lo que tengo y tengo que empezar de cero. Porque yo no sé cuánto me van a aguantar estas paredes. Porque se siente mucho, cuando vienen las ráfagas, se siente mucho que se mueve. Así que angustiada y en la espera. En la espera de poder tener el hogar para mis hijos. Porque todo lo hicimos con sacrificio. ¿Cuál es el solvento que tienen ustedes? ¿Tu marido a qué se dedica? Mi marido trabaja en una panadería, así que esa es la única entrada que tenemos. Como podrán ver, nosotros estábamos ampliando acá para sostener la casa. Y nos endeudamos en lo que ven que lo estábamos construyendo. Y no tenemos nada. Sinceramente, la entrada es esa nomás. La construcción que tenían era de madera y chapa. Me hacías referencia a que los habían estafado incluso antes. Sí, una cooperativa que hacía casas de vivienda. Nosotros le pagábamos mensualmente. Pero cuando llegó el turno de hacernos la casa, teníamos que comprar los materiales. Con la desesperación que nosotros estábamos alquilando, comprábamos los materiales y los estaban construyendo.